Bienvenidos a otro podcast a Melena Suelta. Les cuento, este episodio es muy diferente a los demás. Esta vez con mi invitado vamos a estar cada uno en sus casas y en pantallas divididas. Confieso que me ha tomado mucho tiempo aceptar hacer los podcasts de esta forma y romper con el molde con el que veníamos, pero en tiempos de cambio, pandemia y crisis debemos adaptarnos. Mi invitado del día de hoy se llama Millán Ludeña. Él tiene una película donde conecta con los puntos más extremos del planeta y yo creo que para realizar esta locura debes de tener una mente muy bien entrenada. Hablemos sobre reinventarnos, sobre la ansiedad y cómo él está manejando este momento. Hablamos de forma libre y divertida, pero sobre todo hablamos como me gusta a mí, a Melena Suelta. Hola Millán, ¿cómo estás? Súper, 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 súper. Qué alegría tenerte aquí, de verdad, gracias por aceptar este podcast de esta forma, por Zoom, porque ahora todo está cambiando, tú sabes, entonces, gracias, ¿cómo estás? Súper, me quedo con una pregunta, ¿está cambiando o ya cambió? Estamos cambiando porque no queda de otra, entonces, o cambiamos o cambiamos, entonces, yo quiero justamente hablar contigo y empezar mi primer podcast por esta vía, de esta forma, porque tú eres una persona que rompe con muchísimos esquemas y ha logrado cosas que son fuera de lo común, entre comillas, y entonces quiero preguntarte a ti un montón de cosas. Así que, nada, estás en Quito, ¿cierto, no? Estoy en Quito, sí, como sabes, soy de Guayaquil, mi familia, mis padres están en Guayaquil, gran parte de mi energía está allá. Pero bueno, al final, al final creo que ya vamos pasando ese pánico, ese miedo colectivo, y vamos entendiendo que cada uno tiene que hacer su pedazo. Cuidados, responsables, no contacto, distanciamiento, y en teoría, y en teoría reducimos esas posibilidades a contagiarnos, ¿no? Pero te das cuenta de eso, que cada uno tiene que subir su pedazo. Y eso es lo que también estamos haciendo, por ejemplo, con este podcast, a mí, la verdad, me ha costado casi mes y medio en tomar esta decisión de hacerlo por esta vía, porque en mi mente yo decía, bueno, voy a esperar que se bajen las cosas, y de ahí juntarme con la persona en vivo, porque a mí me gusta, obviamente, sentir la energía de la persona, tener al lado de la persona, como que, obviamente, no es lo mismo esa cercanía, pero tenemos que cumplir con los protocolos de seguridad, y creo que esto es un ejemplo también de responsabilidad, pero no juntar muchas personas, y crear todo este tumulto. Entonces, estamos cumpliendo con las normas. Y te tomó un mes y medio. Sí, sí, porque estaba muy reacia, muy necia, yo, Andrea, la productora, Marco también, que es editor, me decía, pero hagámoslo así, yo, no, 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 vamos a esperar, vamos a esperar, porque tenía miedo que se pierda la esencia, tenía miedo que esto y lo otro, pero hasta aquí dije, no, o sea, o hago algo o no hago nada, o acepto o me muero. Entonces, esto me tomó tiempo aceptarlo, porque creo que nadie se espera que en pleno siglo XXI hay una pandemia. Yo, esto a mí, como que me saca, a mí, a mí, a mí, en lo personal, a mí me chocó, porque yo decía, chuta, ¿ya hora? Ya, ok, ya espero en mi casa. Una semana, dos semanas, tres semanas, ya, ya, pues, ¿hasta qué hora? Entonces, como que dije, no, tengo que moverme, porque es la única forma. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Bueno, supongo que como todo el planeta, yo creo que, fíjate, estás escuchándote, al final Darwin tuvo razón, ¿no? Las especies que más rápido entiendan que tienen que adaptarse son las que van a sobrevivir. Sí. Especies, humanos, instituciones, familias, empresas, barrios, ciudades, lo que te dé la gana. Así es. Entonces, entre más rápido entendamos que es una nueva realidad, que es parte de nuestra evolución como tal, como especie humana, entonces creo que más rápido empezamos a ser productivos. Y fíjate esta cosa que la venía pensando. Ya vamos unos 45 días, ¿ya? Si hubiésemos aceptado el tema en el día uno, en el día dos, ¿ya? Y abrí, si hubiésemos resuelto estudiar un idioma, ya estaríamos en el módulo 3, tal vez, de cualquier idioma. O sea, si hubiésemos empezado a estudiar ruso, ya estaríamos en el módulo 3 de ruso. Total, totalmente, sí. O de mandarín, o de los que te den la gana, ¿ya? Si hubiésemos resuelto, de pronto, mejorar nuestro hábito en lectura, ya estaríamos en el libro 5, tal vez. 4, por ahí. Es súper loco. Si hubiésemos resuelto estudiar en línea, cualquier cosa, cualquier concepto chiquito, sospecho que ya habríamos acabado, ya estaríamos en el segundo curso, o en el tercero, ¿ya? Pero sin embargo, ya, eso seguramente, estoy segurísimo que alguien en el mundo ya lo hizo, ¿ya? Pero hay un buen pedazo que seguimos sentados. Seguimos sentados, esperando, contando los días, pero no contando lo que está pasando en nuestros días. Así es. Y son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. Imagínate, en 45 días, tú lanzas un nuevo capítulo en podcast, en sesión virtual. Es genial, es genial, porque hay gente, me incluyo, que tenemos podcast, pero no lo hemos hecho. Entonces, empiezas a preguntarte y decir, claro, ¿no? Al final, uno puede elegir o sentarse, esperar a que alguien resuelva esto, y pensar que voy a salir al mundo que había hace dos meses, cosa que es un conjudismo completo, pensarlo así, pero digamos que es así. Y la otra es entender que esto es lo que hay, es nuestra nueva realidad. Y con esta nueva realidad depende de nosotros si esto se convierte en nuevas oportunidades. Sí. Pero es que es el mindset, es la mente, adaptarla y aceptarla. Es como un trabajo también, que tampoco creo que juzgar de una al que no lo hace rápido, porque a mí me costó este tiempo. Y fue como que un proceso que me tomó, quizás hay personas que de una, la primera semana, segunda semana, empezaron a hacer, por ejemplo, tengo amigas que tienen sus emprendimientos de comida, iban con todos los protocolos de seguridad y hacían delivery. Porque es la única forma, o sea, porque tienes que moverte. Y yo decía, uy, qué miedo, no tendrán miedo. O sea, pero se protegen todas, 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 van y hacen y entregan. Y hay distintas formas y compañías que hacen ese tipo de delivery. Y yo digo, wow, entonces a mí me crea frustración, porque yo soy una persona muy competitiva conmigo misma, y digo como que estoy fallando, tengo que hacer, y más me frustro, más me frustro. Y digo, ah, entonces como que entré unos días de, bueno, no sé qué voy a hacer, y todo esto, hasta que como que caes, no es que caí hondo, ni fondo, ni nada de eso, pero es que tuve depresión, gracias a Dios, pero me dio ansiedad, porque yo estaba empezando a salir y a hacer esto, a hacer, yo hago shows de stand-up, y tatatatata, y luego, pum. ¿Qué? Y ahora, ¿cómo hago? A ver, ya. Empecé a hacer, hice unos pequeños este de stand-up en vivos, obviamente no es lo mismo que escuchar una risa, ver un emoji de risa, pero creo que hay que adaptarnos de alguna forma, y se me dificulta mucho, porque, ¿cómo haces reír si no es la reacción de la persona? Es como... Sí, sí, y me pasa a mí como conferencista, ¿no? Claro, tú también. Pero ¿sabes qué? Mira, me sumo a lo que estás hablando, cada persona somos un mundo, tenemos un mapa perceptual, estamos llenos de nuestros propios complejos, nuestros propios resentimientos, y un pocotón de prejuicios y paradigmas y todo. Cada uno somos una persona y como un universo diferente, digamos. Por lo tanto, esta misma realidad, que es igual para todos, digamos, nos genera diferentes efectos en cada uno. Y no es que está mal que lo hayamos hecho en el primer día, o en el día 4, o en el día 5, o en el 45, lo que sea, porque cada uno creo que vive su proceso, ¿no? Claro, su forma. Su proceso evolutivo. Pero al final del día, regreso a Darwin, va a sobrevivir el que más rápido tenga capacidad de adaptación. Es normal que pensemos que todos vamos a entender esto. Sí, pero en diferentes tiempos. Así es. En diferentes tiempos. Claro, porque llega esa desesperación, que uno dice, mi amigo lo hizo más rápido, y yo no, y esto y lo otro, pero es verdad lo que tú dices, los tiempos de cada quien son distintos. Cada quien lo logra a su momento. Pero también recordar, es que es difícil también uno decir, hazlo, y esto, y lo otro, cuando cada quien tiene su ritmo y no entrar en esa desesperación. Porque yo, al menos, yo soy muy activa. Y esto, y ta, 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 y esto y lo otro. Y de repente, que me digan que no puedo salir, bueno, uno, dos, tres días, va acá, veo Netflix, va acá. Y llegó unas cuantas semanas que ya no quería ver Netflix. Y yo decía, y me siento mal de decir eso, porque digo que yo sé que hay personas que la están pasando duro también. Entonces digo, formo parte de la gente privilegiada, que gracias a Dios puede estar en sus casas, quejándose que no puede ver Netflix, que no quiere ver Netflix, que quiere salir. Pero en verdad, si vemos, hay un montón de gente que la está pasando duro. Duro, y alrededor mío empecé a ver cómo papás de mis amigas empezaron a fallecer. De repente, en una semana, y ya. Y eso a mí me afectó bastante. Como que a nivel de mi ánimo, bajó bastante. Porque todo cambia. O sea, tus amigas, no las puedes abrazar a consentir de decir, chuta, o sea, lo siento mucho. Todo es por WhatsApp o por videollamada. Esa parte también es dura. Es una reinvención. Mira, yo creo que es propio de los humanos compararnos. No podemos evitarlo. Es normal. La comparación está ahí. Pero la pregunta es, a ver, ¿pero por qué yo carajo tengo que compararme con alguien en el que voy a perder siempre? O sea, ¿yo por qué debería andar comparándome con Tom Cruise en belleza? Sí voy a valer pistola, pues. O yo por qué debería andar comparándome en salario con Mark Zuckerberg, si al final la conclusión es que yo soy un miserable económicamente comparado con el man. Entonces, si es inevitable compararnos, ¿por qué elegimos manes con los que vamos a perder? Ya, sí. ¿Por qué nos convertimos en blogueros o en YouTubes y todo, pero nos comparamos con los top y te sientes ínfimo? Ajá. Y no nos comparamos, quizás, con algo que nos hace sentir agradecidos. Por ejemplo, si quieres compararte salario, ¿por qué no reflexionas sobre la gente que no tiene empleo? Quizás ahí te conviertes en agradecido, en lugar de miserable, en lugar de decir, chuta, pero es que el salario mío vale pistola. Claro. Al final, te vas dando cuenta que la felicidad no tiene que ver con lo que tienes. Tiene que ver muchísimo con tu capacidad de agradecimiento. Y claro, y me vas a decir, sí, pero eso es un tema de mediocridad. Pues, ¿yo por qué me voy a comparar con el más vago en la clase cuando debería compararme con el más vacante, o con la mejor universidad y todo? Claro, sí. Sí, pero te va a frustrar. Acabo de ver ayer un estudio vacancísimo de chicos universitarios. Y les preguntan, ¿quiénes crees de toda la clase tuya, quiénes crees que son más inteligentes que tú? Ojo, ¿sabes cuál fue el resultado mayoritario? La gente, en su mayoría, pensó que el 50% era más inteligente que ella o él. ¡Guau! Y el resultado final es que solamente era el 30%. O sea, nosotros, nosotros nos castigamos mucho. Por eso comprometemos nuestra felicidad. Entonces, siempre andamos en depresión. Por ejemplo, manes de 25 años, 30 años para abajo, nos hemos criado en una atmósfera de completa inmediatez. ¿Sí o no? Sí. O sea, todo es inmediato. Yo veo la película que me da la gana en la hora que me da la gana y en el minuto que me da la gana. Escucho la canción que me da la gana del grupo que me da la gana cuando me da la gana y en el minuto que me da la gana. Voy al banco que me da la gana, hago una transacción a la hora que me da la gana, 4 de la mañana, o sea, no. Y a mí no me dice nadie y lo hago instantáneo. Y tú empiezas a creer que eres el dueño del mundo con un celular en la mano. El problema es que eres el dueño del mundo, seguramente sí, pero en el celular. Pero hay una vida real. Y ahí te das cuenta que no haces lo que te da la gana a la hora que te da la gana y tienes el resultado cuando te da la gana. La pandemia. ¿Sí? La pandemia. La pandemia es lo que nos obliga a no hacer lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana. Nos quedamos de casa. Y se te acaba el ego digital. Que lo llamo el ego digital. Y se te acabó el ego digital. Y empiezas a valer a partir de ese momento que te das cuenta que estás en un mundo real que valiste pistola. Sí. Esa es la parte fea en la historia. La parte bacán es esta cosa. Que la felicidad está conectada al sacrificio. Al esfuerzo. O sea, si yo tengo todo al acceso de mi mano y en su gran mayoría de aplicaciones sin pagar un centavo, ya, no soy feliz porque no lo valoro. Ok. Cuando tú te sacas el aire por algo y eventualmente lo consigues, eres mucho más feliz. Tu felicidad es más constante. Ya, pero yo tengo una pregunta ahí. Tú dices que dentro de la felicidad debe de haber este sacrificio para que sea mucho más valorada. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa con esta gente que dice que para tener plata debes matarte 12, 15 horas en el trabajo y sacarte de la madre y ta, 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 para recibir un sueldo mensual? Y creen que ese sacrificio duro, que mientras más la madre me saque y mientras mi salud deteriore y todo, mejor va a ser el sacrificio final del mes. Eso lo estoy llevando al extremo. Sí. Pero pasa. La gente cree que merece, la gente cree que el merecimiento, dentro del merecimiento está el sacrificio y el dolor. Si no sufres y si no tienes dolor, entonces no va a haber sacrificio. Pero podemos también tener un merecimiento y una felicidad sin tener ese sacrificio y dolor literal, físico o mental o psicológico. Bueno, esa pregunta tiene sentido si hay una pregunta previa. Ok. Y dices, ¿qué es lo más importante en tu vida? Si lo más importante en tu vida es la plata, o sea, si realmente lo más importante en tu vida es la plata, por eso todo el mundo se lanza y se saca el aire y se desbarata y todo, todo va. Incluso allí están haciendo un cojudismo. Eso. Porque si la plata fuese lo más importante en mi vida, entonces yo, ¿por qué carajo utilicé cinco años en universidad? O fácilmente podría haberme hecho narco. Claro, pues. O ponte a secuestrar niños, mátalos y vende sus órganos. Ahí hay más plata. O si eres mujer o si eres hombre, métete a prostitución, pues, entonces. Claro, pues. De pronto ahí tienes mucho más billete y no siendo ingeniera, pues. Es un cojudismo, pues, entonces. Entonces, si definiste la plata como lo más bacán, sinceramente es una cagada. Le pusiste cinco años a algo que te van a pagar mil o dos mil al mes, pues. Ya. Pero si lo más importante en tu vida son otras cosas, amor, agradecimiento, salud, tu familia, tus hijos, quizás el orden de prioridad en tu vida cambie. Definitivamente cambia. Y ya la plata no es el norte, sino que básicamente es una herramienta. Yo lo estaba haciendo, antes de meternos en esta realidad, solo por capricho intelectual. Y le preguntaba a mis panas, loco, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y me contestaban, reventándose el pecho, abriéndose el pecho, mi familia, mis hijos, yo trabajo por mis hijos, por mi hogar, para que tengamos todo lo que nunca tuve. Ah, lindo, déjame ver tu agenda. Y me daban el teléfono. Y en la agenda, no había, pues, un espacio para la familia. No había, pues, ir al cine con Antonio, o acompañar al partido de fútbol a Sofía, o ir con mi novia a baños de Ambato, o lo que sea. Y le decía, no me cuelgas tu pana, aguantate un ratito, porque hace menos de un minuto me estabas hablando que lo más importante era tu familia. Pero tu familia no aparece en tu agenda. Entonces, póngamonos de acuerdo. Claro. Lo más importante es el billete y no tu familia. Y tu familia, quizás, se convirtió en el pretexto de tu ambición. Nada más. Sí. Y ahí te empezabas a desmoronar, te cambiabas la cara y toda la cosa. Y ahí yo ya me quedaba callado. Y te desmoronas. Y ahí yo ya me quedaba callado porque no quería perder un amigo. Pero, el punto era, el punto era que a veces damos por sentado muchas cosas como importantes, pero no lo son. Y esta cuarentena nos está enseñando a ser más humanos. Fíjate. Y te lo digo en mi caso. Yo he hablado con mis padres más en 40 días de lo que seguramente he hablado sin exagerarte en unos 8 años. ¡Guau! ¡Guau! He hablado con amigos, o sea, en cantidad de minutos, ¿no? Sí. O en profundidad, digamos. He hablado con amigos que no he visto en años en diferentes países. He hablado, ahora conozco a sus hijos, conozco a sus hijos chiquitos. Me entero que están en embarazo algunas y demás. Sí. Y dices, guau, que es súper lindo. Súper lindo. Yo he conocido personas por medio de videollamadas también. Como que sabíamos de nuestra existencia y nos hemos puesto de acuerdo para hacer en vivos que ahorita todo el mundo está haciendo en vivos porque es la forma de tener algún cierto tipo de contacto humano con el exterior, pero digitalmente. Y me conocí así con algunas cantantes y era súper bacán porque tú dices, mira, quizás antes no hubiéramos tenido esta oportunidad y quizás después cuándo nos íbamos a conocer. O sea, había una existencia cada una, pero no habíamos tenido esto. Ya damos un amigo, ya dale una. Y yo, guau, qué chévere. Entonces, como que se crea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el modelo anterior te planteaba es que estoy ocupado, es que nunca tengo tiempo. Hoy lo tienes. Sí. Loco, hoy lo tienes. Todo lo que siempre quisiste hacer y agarraste el pretexto perfecto de que no tenías tiempo, hoy lo tienes. A mí me escriben, gente, loco, me siento aburrido. Y le digo, ¿y estás aburrido por qué? Porque no tengo nada que hacer. ¿Pero estás seguro de eso? Sí, no tengo nada que hacer. Y ahí empiezas a decir, espérate un ratito, si no tienes nada que hacer, seguramente es porque tu vida no está demandándote mucho. Y no te demanda mucho porque seguramente no quieres alcanzar algo en tu vida. Puede ser que estés en un momento temporal, sabático, en el que no quieras saber nada más que interiorizarte. Ok, puede ser eso. Pero también puede ser que en realidad no te estés planteando darle sentido a tu vida. O sea, ¿cuál es el verdadero sentido de tu vida? Y de paso, aprovecho y te recomiendo un librazo de Víctor Frank, se llama El hombre en búsqueda del sentido. Ok. Es un librazo. Léete esa vaina, léete esa vaina, Segunda Guerra y bueno, varias torturas y demás. Léete ese libro y luego me dices si te sientes mal por estar encerrada en tu casa. Ya, porque todo, porque todo es relativo, porque todo es comparable. Mira, yo estaba en la Antártida en esta carrera de tratar de correr 100 kilómetros a menos 32 grados bajo cero. 100 kilómetros sin parar. Yo sabía que si paraba me congelaría y si me congelaría estaba muerto. No negociaba. Aunque yo lo entendía, no lo había concientizado. Hasta que ya estés en el avión y toda la cosa, aterrizas sobre una planicie de hielo y dices aguántate un ratito. Pero aún así me había aferrado a un tema de mucha esperanza que era no importa que haga mucho frío, yo voy con todo mi equipo a vivir por haber, llego, corremos, nos regresamos y no ha pasado nada. Digamos que es un mal momento de unas 50 horas. Pero el avión estaba lleno de víveres, de herramientas, de materiales y todo y yo no entendía. Yo no entendía, decía, pero ¿por qué? Porque es un avión de carga, no es un avión comercial. Bueno, llegamos, nos asignaron los iglus, charlas técnicas y demás y yo pregunto, ¿y cuándo corremos? Y me dicen, no sé. Y le digo, ¿y entonces cuándo nos vamos a ir? No sabemos. Y ahí entendí por qué el avión estaba lleno para 40 días con víveres. Porque solo dependíamos del tiempo que nos permita correr. ¿Verdad? 40 días. Entonces, yo que tenía 50 horas en la cabeza, se convirtieron en 40 días. En ese momento, imagínate la ansiedad brutal porque dices, o sea, que no voy y vengo. No, 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 te vas a quedar aquí 40 días. Y lo entiendo en un iglú de 2 metros por 2 metros 20. donde no había tomacorriente, donde no había internet, donde no había nada. Y digo, aguántate un ratito. Y esto, se me disparó la ansiedad. En términos biológicos, se me disparó el cortisol, la hormona del estrés. Se me disparó y la sentí. Y me costaba respirar y toda la cosa. Y estaba encerrado y no podía salir porque me iba a morir de frío. Ni el colegio. ¿Y ahora qué hago? ¿Y sabes lo que hice? Ahora lo entiendo mucho más conciencia, pero lo que hice en ese momento fue decir, ok, yo no vuelvo a preguntar cuándo voy a correr hasta el día 41. Y con eso, mandé la ansiedad al día 41. Fin de la historia. Cuando entramos en esta cuarentena, yo dije, voy a estar aquí 100 días. Así que no voy a preguntar hasta el día 101. Recién vamos 45, entonces ya. Claro. Me quedan 55 días más. Pero no he preguntado ¿y cuándo voy a salir? ¿y cuándo voy a salir? ¿y cuándo voy a salir? Eso significa que mi ansiedad se fue al día 101. Y también, ahora lo entiendo, que hay cosas que tú controlas y hay cosas que no controlas. Y cuando las revisas todas, Belén, la mayor cantidad de cosas no controlas. Aunque te creas la mamá de Tatsán. Totalmente. Y yo soy una controladora que, o sea, yo quiero controlar mi vida todo el tiempo y cuando pasa esto, ese tipo de cosas, yo siento mucha angustia y mucha frustración. De hecho, te iba a preguntar justamente cómo estás haciendo tú si te estás volviendo loco dentro de la casa. Porque yo sé que tú eres un corredor y pasas haciendo cosas extremas todo el tiempo y estás saliendo y actividad todo el tiempo y de repente, ¡pum! Pero ahorita me acabaste de decir que la ansiedad la dejaste para el día 101. Pero, ¿qué pasa si ya estás en el día 102? Yo lo digo, yo te pregunto, yo te pregunto porque quizás muchas personas como yo nos da esta ansiedad, estos momentos de ansiedad de querer salir y correr y hacer las cosas porque en mi caso personal yo tenía todos mis planes y todas mis cosas y decía, 2020 es mi año y de repente es como frustrante sentir ese que te frenan durísimo, ¿no? Y tampoco es que me quiero hacer la víctima pero es lo que está pasando. Entonces, es un lavado mental que hay que hacerse para decir o continúo pero quizás de otra forma y ver las formas que me ha costado aceptación y tiempo para hacerlo. Mira, tenemos que entender que esto es un tema de salud mental y no me refiero a la cuarentena y no me refiero a la cuarentena, me refiero a la vida entera. Salud mental. Si tu mente está sana tu cerebro puede actuar perfectamente y por lo tanto puedes conseguir todo lo que te propongas pero tienes que arrancar en tu mente sana. Yo te contesto ¿qué pasaría si ya llegas si que llegas al 101, al 102? ¿Qué pasaría ahí? ¿Sabes qué pasaría? Me planteo pues 100 días más y me lo voy a presentar entonces y me vuelvo a preguntar esto en el 204. ¿Ya? O sea, el punto es mantener sano. E insisto, de las cosas que puedes controlar, flaca, tú puedes controlar a quién escuchas, tú puedes controlar a quién lees, tú puedes controlar a quién ves. cada uno elige igual como eliges con la comida, tú eliges basura o eliges comida de verdad pero lo eliges tú, tú sabes que cuando comes basura te estás contaminando, sin embargo lo haces y sabes que cuando intentas comer sano de pronto funciona mejor, lo mismo ocurre en tu cabeza. y lo que dices es muy cierto porque yo al menos personalmente yo también hago este ejercicio de ayer estaba viendo un video acerca de que tú decías que tomemos esta valentía de o bloquear o eliminar o dejar de seguir un poco de gente en las redes sociales que en verdad no nos están sumando sino que otra vez nos genera más ansiedad. Grupos de Whatsapp, Twitter, yo Twitter, oye, qué bestia, o sea, en verdad Twitter es súper tóxico, yo quería darle otra segunda oportunidad, lo cerré nuevamente, a veces me salgo de Instagram también porque no aguanto y me da ansiedad y ver todo y me pongo a ver. A ver, pero fíjate, ¿sabes por qué Twitter existe y por qué Instagram existe? Porque así somos las personas, hay personas que queremos estar en positivo y utilizamos ciertas plataformas y hay personas que queremos estar en negativo, que nos sentimos bien humillando, ofendiendo. Así es. Haciendo chismes, insultando, denigrando. Si te sientes bien así, seguramente tienes una plataforma para eso. Está bien, pero no significa que yo tenga que estar escuchándote. Así es. Por eso, por eso, tienen estas maravillosas cosas de silenciar o bloquear. Caramba, de una vez por todas seamos muy tolerantes con las ideas, pero completamente intolerantes con los pendejos. Entonces, yo no comparto los antivalores, no deberíamos aplaudirlos. En Ecuador acaba de pasar una tontería que no la quiero ni mencionar. Ya. Eso es realmente un antivalor. No ganamos nada opinando sobre eso. Creo yo. Bloquea esa vaina. Pero también en Twitter, particularmente, hay cuentas preciosas. Yo puedo mucho entender, pero con las cuentas preciosas. Así es. Es que eso es empezar a silenciar. Lo bloqueo. Oye, ¿no tienes idea la cantidad de grupos de los que me he salido? Y me meten, y me salgo, y me meten, y me salgo. ¿Y de qué habla el grupo? ¿De cuántos muertos hay en tal país? Y que hoy se murieron tantos. Oye, no hay un campeonato mundial de muertos. No hay un país ganador por la cantidad de muertos que va a tener. Eso no se debería contar. No, pero estoy contando para ver qué pasa. Ajá, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer si hoy llegamos a 4.000? ¿Qué diferente puedes hacer tú? Y por último, si eres tan bacán, te recuerdo pues que estás whatsappeando desde tu sofá y no estás pues con una mascarilla en el hospital pues. Y no eres médico. Y de hecho, si eres inteligente, te recuerdo que estás aquí y no estás en un centro de investigación en Estados Unidos trabajando brutalmente por descubrir esta vacuna. Y esos son los que menos hablan, ¿ah? Y esos son los que más hacen, son los que menos hablan. Porque están tan concentrados haciendo. Es lo que te contaba. La gente critica al resto porque su vida es insuficiente, porque su vida es muy barata, porque su vida es muy barata. Y como no tienes muchas cosas que hablar con tu vida, entonces te pones a hablar del resto y te pones a opinar. Por eso estás convencido que es fácil arreglar la economía, fácil arreglar la vacuna, es fácil arreglar mil cosas. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo has hecho. Claro. Cuando tú lo haces te das cuenta que no es tan fácil, que es difícil, que te vas a caer, que toma tiempo y todo. Tipiar va a ser mucho más rápido que hacer. Más cómodo también, porque no quieren salir, o sea, es muy fácil. Oye, y tú estabas hablando acerca de este tema de las noticias y que obviamente hay gente que se pone a saborear estas malas noticias, no sé por qué, le encanta absorber. y yo me di cuenta que tú estás haciendo algo muy chévere que es las noticias buenas que están pasando sacarlas a la luz. ¿Por qué nadie toma? ¿Por qué la gente no le gusta ver lo positivo? ¿Por qué la gente no busca qué es lo bueno que está pasando hoy? ¿Por qué nos enfocamos en lo malo? Y eso es bacán, esa iniciativa que tú estás haciendo. ¿Cómo nació? O sea, cuéntame un poquito de eso. Sí, como sabes, somos un equipo, Sebastián, Cap, que hoy cumple años, Pachi, George, Hueso, bueno, Jocelyn, mucha gente, Andrea, Shanna, bueno, mucha gente está trabajando en esto y tenemos reuniones semanales sobre todo en este proceso de reinvención. Nosotros resolvimos no sentarnos, no sentarnos. Estamos trabajando brutalmente, nos reinventamos, soñamos con proyectos maravillosos y entre toda esa lluvia de ideas, ideas geniales, no tan geniales, vacancísimas, no tan bacanes, aparece esto que es una maravilla. Contemos cosas positivas. ¿Por qué? Porque así como nos podemos enfocar en lo negativo, también nos podemos enfocar en lo positivo. Y te cuento una anécdota, fíjate. Cuando nosotros resolvimos hacer mi película, la premisa era contemos la realidad ecuatoriana. ¿Ya? Porque para ese momento las películas ¿qué cuentan? La realidad ecuatoriana. ¿Pero de qué son las películas? De prostitución, de asalto, de drogas, de pandillas, de miseria, de ni sé qué cosa. Sí. Y el argumento era es que yo muestro la realidad ecuatoriana. Está bien, no es que está mal. Tu realidad. Está bien, pero también hay una realidad positiva, pues. Total. ¿De cuándo acá llamamos que la realidad siempre es negativa? También hay una realidad positiva. Por eso nos volcamos a hacer From Court to Son, que es la realidad ecuatoriana, pero en positivo. Entonces, si nosotros lo pudimos hacer como una película, ¿por qué no lo podemos hacer con cápsulas de tantas cosas lindas que están pasando? Mostremos lo positivo. Regreso. Salud mental. Llénate de cosas positivas. Eso alimenta tu cerebro, alimenta tu mente, y tu mente, acuérdate que es la que define tu realidad. Yo hoy te estoy viendo, tú me estás viendo, pero desde nuestra realidad. Así es. Puede ser que tú me estés viendo enfermo, o puede ser que tú me estés viendo consciente de que me voy a morir en tres días. No lo sabemos. Pero yo también te puedo estar viendo súper motivada, haciendo un podcast en tu nueva versión, creando contenido positivo. Depende cómo cada uno esté viendo las cosas. Es impresionante cómo podemos cambiar el lente en el que usamos. Así es. Solo con lo que nos empezamos a meter. Qué bacán. Y es que por eso yo quería conversar contigo, hacer este primer podcast de esta forma, porque tú hiciste esta película From Court to Sun, y estuviste en los puntos más extremos de la Tierra. Ganaste un récord Guinness. Y yo digo, este man ha de saber la fórmula para que no nos volvamos locos en casa o de alguna forma tiene algo que decirme y no solamente a mí, sino también a la gente que nos está escuchando, nos está viendo ahorita, porque quizás, como te digo, hay gente que se siente frustrada, con ansiedad, o chicos que quieren hacer sus cosas y ta, 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 pero que hay formas también. Y lo de la salud mental que tú mencionas es muy, muy, muy bueno, porque tenemos que pensar con nosotros mismos y nosotros tenemos el control literal de bloquear, mutear, lo que sea a estas personas e ingerir, que también, no es que todo el tiempo es fácil, que todo el tiempo vamos a estar arriba, porque personalmente yo no todo el tiempo estoy arriba, yo quisiera estar todo el tiempo arriba, pero la vida es un matiz, es blanco o negro, hay días donde estoy súper bien, hoy estoy súper feliz. Ayer no estaba tan feliz porque yo decía, estoy tan aburrida, yo sé, debería hacer cosas y todo esto que me llevo que sea un ovni a pasear algo, pero algo, entonces es bacán conversar contigo porque me das otra perspectiva y cómo estás llevando las cosas, pero tú las llevas porque dentro de ti te introduces buena información. O sea, si me preguntas cuál es la formulita, yo creo que no hay formulita pero sí hay una condición, aprovecha este tiempo para ser dueño de tu vida y ser dueño de tu vida es ver a quién permites entrar y a quién no. Es como cuando vacilas con alguien, tú verás a quién y a quién no, pues. Claro, es como cuando vas a comprar comida y tú lo hablas en tu monóloga, esa parte que me encantó, claro, en el que al final del día somos un McDonald's o lo que sea, pero es eso, es qué eliges, o sea, qué eliges, qué eliges, a quién eliges besar, con quién eliges conversar, con quién eliges comer, qué vas a comer, qué no vas a comer, qué quieres leer, qué no quieres leer, loca, todo eso lo puedes hacer desde el momento en el que dices soy dueño de mi vida y ahí te empiezas a hacer un detox y al limpiarse. ¿Sabes qué? Yo lo hice esto hace dos años con el acompañamiento de mi psicóloga, pero es maravilloso y te lo comparto. Levanta, o sea, duérmete, pero asegúrate que al lado de tu cama esté una hoja en blanco, mejor dicho, tres hojas en blanco y un papel y un lápiz. Levanta, no pienses, solo escribe hasta que se llenen las tres hojas, solo en una carilla, pero escribe, me vale pistola lo que escribas, escribe, escribe y no dejes de escribir, que tenga sentido, no, escribe, 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 guárdalo, día uno y así por 21 días. Es impresionante, en el día 22 siéntate a leer eso. Bueno, lo vas a leer algo que ya lo sientas porque ya cambiaste. Lo que estás haciendo es quitando todos los negativos. Te das cuenta, en mi caso fue, en cuatro días dejé de escribir cosas feas a escribir cosas neutras y creo que por el día 12 o 13 solo lo que escribía era bonito y tú dices, ¿qué pasó? Saqué toda la basura que había. Guau. Impresionante, es como cuando tomamos un laxante, es exactamente lo que hice y solo explico. ¿Cuál es la explicación? Tú tienes un consciente y tú tienes un subconsciente, ¿cierto? Por lo general el sub está bajo del consciente y estamos hablando ahorita en la parte consciente, hasta ahí estamos perfectos. Cuando te emborrachas, ¿qué pasa? Esta huevada baja y el subconsciente sube y por eso es que empiezas a abrazar y tú eres mi ñaño del alma y yo te odio y cuando te conocí me caías mal y me dice, qué huevada. ¿Por qué? Porque esto está en el subconsciente y con la borrachera esto va subiendo. Por eso es que empiezas a hacer cosas que después te dan vergüenza porque estás todo lo que tienes en el subconsciente. Pero ocurre lo mismo cuando duermes. Duermes en este orden, sueñas y cuando te levantas te acuerdas del sueño, pero en cuestión de segundos ya no te acuerdas, ¿verdad? Sí. Es porque se metió. Otra vez el consciente le volvió a ganar. Entonces, ¿por qué hace este ejercicio? Aprovechar que esta vaina está arriba para sacar todo lo que tienes aquí. Porque esto es lo que está aquí metido en tu cerebro y eso es lo que hace que en realidad reacciones como reacciones ante cualquier situación. Es interesante. Hazlo. Hazlo. Qué bacán. Lo voy a hacer. Me gusta mucho. A mí me gusta mucho escribir y de repente lleno cosas porque yo todo el tiempo estoy pensando y pienso, pienso, pienso que escribiendo es una forma de soltar todas las cosas que tengo y lo uso. No sabía que era terapia. Después me enteré que mucha gente utiliza el journalist. Journalist. No sé cómo leíste en inglés. Una chulita. El diario. Uno escribe, uno escribe, uno suelta lo que está pensando lo que está sintiendo en ese momento y después y eso yo lo llevo haciendo desde los 12 años y luego hoy el otro día que estaba limpiando mi cuarto volví a leer y dije wow, cómo pensaba antes. Wow, qué maravilloso. Y a veces esa niña de 12 años a veces me da respuestas y yo digo vaya, qué loco. Y una vez hasta yo tengo estos cosas que yo me escribo a mi yo del futuro y lo volví a encontrar hace poco limpiando mi cuarto porque yo digo bueno, tengo tiempo suficiente para limpiar el cuarto me demoré todo el día despacito limpiando y me escribí a mí misma y era increíble y yo digo wow, hay cosas que sí se parecen a la realidad como que a esta edad yo creía que me iba a casar como que escribía eso pero como que no sé yo pensaba que me iba a casar a los 30 creo que dije y luego dije a los 33 luego dije a los 35 a los 50 me caso no hay necesidad tampoco pero es que sabes qué pasa las personas vamos cambiando sí o sea cambiamos biológicamente anatómicamente también cambiamos mentalmente y cambiamos en términos tan minúsculos como nuestra composición cuántica cambiamos cambiamos siempre entonces ¿por qué si vamos cambiando nuestros sueños no deberían cambiar o nuestras posiciones o pensamientos no deberían cambiar? si va cambiando todo así es si no cambiáramos estaríamos repletos de astronautas bomberos vaqueros y princesas que eran nuestros sueños cuando éramos chiquitos ¿por qué hoy no estamos inundados con todo eso? porque sencillamente vamos cambiando y vamos evolucionando está perfecto cuando dicen pero tú no pensabas así hace 10 años es genial porque significa que has evolucionado claro en tal caso yo sí me preocuparía si toda la vida he pensado lo mismo porque significa que no he desarrollado pensamiento crítico totalmente claro pues ya y me dicen no pero tú antes decías esto y me parece genial porque ¿qué hace uno cuando se equivoca? cambia claro depende hay personas que deciden cambiar y otros que deciden quedarse en lo mismo ¿no? pero uno se da cuenta que el que se equivocó cambia y es que es eso el movimiento el cambio es vida si yo me quedo estancado en el mismo lugar pensando desde hace 5 o 10 años atrás no he logrado nada como persona aunque sea yo siempre pienso yo no soy igual que ayer yo no soy igual hace una semana yo no soy igual hace un año o sea ¿por qué tendría que ser la misma que dijo algo hace dos años? porque todo el tiempo estamos cambiando una vez hablando con Luciana Gracie que lo tuvimos en el podcast dijo es que la gente cree sí lo máximo y la gente cree que lo que uno dice en un momento está firmado un poco más y no o sea todo el tiempo estamos cambiando no es porque nuestras propias creencias que a veces son limitantes nos tienen que llevar y arrastrar hacia eso eso es parte del pasado ok chévere gracias te dejo ir pero ahorita soy otra persona se llama se llama arrogancia Belén por eso cuando uno tiene su pensamiento y piensa que es la mamá de Tarzani y eso es se asegura de que todos sus amiguitos estén pensando lo mismo que pereza no puedo y sabes que pasa y sabes que pasa ahí cuando todos están pensando lo mismo nadie está pensando todo el mundo deja de pensar ya yo no puedo y ya te conviertes y ya te conviertes en cualquier huevadita por eso el pensamiento crítico por eso el pensamiento crítico es tan bacán y ya lo dijo Newton ¿no? a ver ¿tú cómo generas energía? con el movimiento así es es energía cinética si no te mueves no hay energía hasta ahí estamos ya lo dijo esa huevada viene siglos biológicamente en nuestro cuerpo hay un sistema que se llama sistema linfático no te voy a explicar porque esa huevada poco nada importa pero básicamente el resumen es si no te mueves no hay energía entonces si estás medio bajoneado que es normal medio deprimido que es normal medio ansioso que es normal porque somos un conjunto de todo una linda opción es muévete haz ejercicio camina siéntate párate que no tengo gimnasio me vale pistola con una silla siéntate párate siéntate párate haz zapitos respira párate frente al espejo levanta los brazos haz lo que te dé la gana pero haz que tu cuerpo se mueva porque cuando tu cuerpo se mueve se está generando energía y esa energía va efectivamente a llevarte a que intentes hacer algo al menos mentalmente es importantísimo y me hiciste acuerdos de una vaina Sebastián que es parte de nuestro equipo y lo conoces junto a Kat y Pachi me plantearon alguna vez una genialidad que fue esta creemos un grupo en whatsapp en el que nadie opine ¿para qué chico me está pidiendo el grupo? y me dice claro cuando se te ocurra alguna idea manda un voice y es un repositorio de ideas que bacán yo hago eso conmigo misma no sabía que había un conjunto de gente yo tengo un grupo conmigo misma se llama yo porque solo soy yo y ahí guardo toda la información como que ideas ideas o chistes premisas de chistes y lo anoto o si no una idea de algo lo anoto me mando videos a mí misma porque a veces se me pierden y a veces lo tengo ahí lo tengo contendido todo archivado en whatsapp porque a veces quedan criptados bueno qué sé yo oye Millán te agradezco un montón gracias gracias por este momento gracias por tu tiempo yo valoro mucho el tiempo de las personas y que me hayas regalado tu tiempo ahorita para este podcast Melena Suelta porque creo que conversamos muy a Melena Suelta de forma libre de forma espontánea que ese es el objetivo del podcast esta conversación y siempre contigo converso increíble y yo decía es que yo desde hace tiempo quería obviamente invitarte pero tú obviamente vives en Quito entonces siempre pasas a full y entonces se nos chocaba a veces pero bueno mira esta fue la forma que así nos tocó hacerlo y yo siempre yo siempre había querido de todas las conversaciones que tenemos yo tengo que grabar estas conversaciones con Millán porque son épicas o sea converso y soy una persona y termino de conversar y soy otra porque me revuelas todas las ideas que tengo y es como que pero y si haces esto y si mejor esto pero cuestionate flaca entonces como que eso es bacal contigo y yo creo que la gente también espero que la gente que lo está escuchando de cierta forma termine de escuchar este podcast con alguna idea o con alguna motivación de cierta forma porque ahorita lo que más necesitamos es algún tipo de motivación es salud mental como tú dices decidir qué escuchar sí sí por supuesto muchísimas gracias Belén querida muchísimas gracias por lo patrocinado me encanta me encanta hablar contigo así que sigamos viéndonos aunque sea sin grabarlo para seguir conversando totalmente gracias gracias miriam eso fue melena suelta grabado en los estudios de blue panda records producido por andrea salame cámara gaby revelo y editado por marco vera con música original de blue panda records se pueden suscribir a mi canal de youtube y escucharlo en todas las plataformas digitales mi nombre es belén montero y nos vemos en otro episodio bye bye shhh 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 ¡Suscríbete al canal!